portal sonoro no se hace responsable de las visiones pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes durante o después de la experiencia para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos escucha bajo tu propio riesgo hay una oscuridad casi total cuando samantha despierta en esa cama está un poco desconcertada porque no sabe cómo llegó ahí sin embargo comienza a recordar pero estando en eso siente claramente que algo se desliza entre las sábanas es un movimiento ondular zigzagueante a la altura de sus pies que va subiendo al lado de sus piernas samantha se queda quieta mientras su vista le va permitiendo ver algo en esa negritud mientras el movimiento ondular alcanza su cintura es evidente que se trata de una musculosa y enorme víbora el reptil llega al torso y luego al cuello de samantha parece como si la estuviera midiendo sin embargo luego de un momento de sacar su lengua bífida cerca del rostro de samantha la víbora parece seguir su camino y bajarse de la cama es en ese momento que se prenden las luces de la habitación muy bien samantha puede levantarse le pedimos que entre a la puerta que verá al lado derecho de la habitación y quien habla que quien eres que que hago aquí dice samantha sin más por favor samantha pase a la otra habitación recordará todo en un momento con tal de encontrar respuestas samantha se dirige a la otra habitación es una nuevamente obscura entrar se cierra la puerta y se encienden las luces en una pantalla se proyecta la imagen de cientos de arañas moviéndose por el suelo y en la propia habitación puede verse un par de tarántulas en cajas de acrílico y otra paseándose en una enorme telaraña que quieren que haga aquí pregunta con algo de fastidio en la habitación contigua unos científicos están sorprendidos monitorean los signos de samantha respiración frecuencia cardíaca sudoración pero no hay nada raro a pesar de la víbora y de las arañas dos de los miedos más frecuentes entre los humanos los signos de samantha permanecieron sin variación samantha era una extraña persona que no parecía tener miedo algo sin duda muy peligroso para otros y para ella el humano necesita del miedo para sobrevivir se trata de un sistema de alerta que condiciona al humano a actuar de una manera específica para ponerse a salvo del peligro percibido pero el miedo que a la mayoría nos parece tan común no lo es para el 100% de las personas y no hablamos del amigo o la amiga que cuando ve una película de terror parece que está viendo un documental sobre la vida de los elefantes sino a ese miedo paralizante ese miedo que en su forma extrema causa pánico abramos en tu mente una ventana a una historia en la que el no sentir miedo puede convertirse en un miedo en sí mismo dentro de un experimento retorcido ahora escucha solo escucha el sonido de las manecillas escucha cómo se desvanecen una a una es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú y hasta que escuches las manecillas de nuevo mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la mente de cecil una mujer joven con un problema en su cerebro de origen genético que está a punto de mostrar sus consecuencias en un experimento retorcido sonoro presenta experimentos retorcidos y esta es la voz de tu anfitrión alejandro joseph trabajas como repartidora de alimentos no te gusta trabajar de noche pero te ofrecieron una buena propina para llevar una entrega a greenhook un barrio mal iluminado lleno de bodegones y edificios viejos peligroso se diría francamente no tenías cómo negarte toda entrega sumaba para poder pagar el alquiler de este mes odiabas a tu madre por haberte echado del departamento y al poco tiempo morir y no regresarías a vivir con robin de ella no te gustaba cómo te veía fijamente todo el tiempo y estabas harta de sus supuestos ritos de medianoche sus amigos góticos y sus supuestas invocaciones de fantasmas estaciones tu motoneta a un par de cuadras de la dirección al percatarte de que para llegar al lugar de la entrega debes recorrer a pie parte de un solitario parque y luego adentrarte a un callejón de esos que has visto en las películas que nunca salen las cosas bien para el personaje que decide entrar sin embargo tú no tienes opción suspiras con desgano y comienzas a caminar al poco notas que un par de hombres te han comenzado a seguir apuras el paso para evitar que te alcancen volteas a ver si siguen a tus espaldas así es cuando regresas la mirada de frente de un basurero salta una enorme rata que pasa muy cerca de tus pies ves como se escabulle en una grieta te detienes un momento vuelves a suspirar y sigues avanzando a paso firme llegas finalmente a la puerta indicada y tocas el timbre del departamento nadie contesta los dos hombres se siguen acercando a ti y ahora puedes notar que uno de ellos carga una botella de whisky casi vacía vuelves a tocar el timbre de nuevo nada el hombre de la botella se dirige entonces a ti oye porque tan sola no nos acompañas no gracias saben si alguien vive aquí pero tú quién te crees mira si te pones difícil te lo pondré fácil el hombre tira la botella de whisky y éste explota en el suelo si no nos vas a acompañar nos tendrás que dar algo a cambio empecemos por ya sé tu bolso no lo necesito sigan su camino mira danos tu bolso tomaremos algo mucho peor el hombre se acerca entonces a ti y saca una navaja que aprieta contra tu cuello tú no te inmutas solo le bajas el brazo al hombre y le metes un rodillazo en los testículos que lo dobla del dolor en el suelo el otro hombre que había permanecido a unos metros de distancia comienza a acercarse a ti sonriendo el trato no incluía golpes dice el hombre doblado de dolor en el suelo ya robert aquí está tu dinero un par de billetes de 50 dólares pegan en la cabeza del hombre tirado en el suelo muy bien es cierto lo que nos dijeron de ti mucho gusto permíteme presentarme soy el doctor fos el doctor fos hace una señal a una ventana del edificio y se encienden varias luces iluminando por completo el hasta entonces obscuro callejón soy alumno del doctor feinstein se disculpa contigo por haber tenido que montar esa escena en realidad nunca estuviste en riesgo pero que necesitaban que la escena fuera lo más realista posible para corroborar lo que habían estado investigando estás desconcertada que todo esto fue un truco no exactamente te explica que un grupo de científicos trabaja en un estudio sobre el miedo en las personas y que tú eras la candidata perfecta para ayudarlos perdón creo que lo dije mal el estudio es sobre las personas que carecen de miedo y pensamos que tú eres una de ellas si decides ayudarnos o no aquí están los 100 dólares prometidos de propina y otros 100 por el mal rato que te hicimos pasar te ofrece acompañarte a tu motoneta y mientras caminas a ella te entrega su tarjeta te explica que si decides ayudarlos tendrás una buena paga piénsalo nos hace falta un sujeto para comenzar las pruebas y puede ser tú mañana temprano estaremos en este lugar preparando a los otros dos sujetos puedes darte una vuelta para que conozcas al equipo y explicarte en qué consistiría tu participación te deja su vida en tu motoneta y a lo lejos las lámparas que se habían encendido en el callejón se apagan una a una y la zona regresa a la penumbra te presentas en la dirección de la tarjeta es un edificio ciertamente moderno pero no vanguardista lo construyeron al igual que varios alrededor como parte de un proceso de gentrificación que se llevó entre las máquinas demoledoras las pequeñas casas los comercios de barrio y hasta el panteón de san jorge con el tiempo miras la fachada cuando te toca la espalda el doctor fos me alegra que hayas decidido venir pasa le diré al equipo que llegaste sigues a fos por un amplio pasillo cuyas luces se van encendiendo a su paso al fondo está nuestra cámara de gessel al entrar ahí ves que se trata de una sala relativamente pequeña en la que está una mesa tres sillas y dos espejos uno de gran tamaño a través del cual te explica fos que el grupo de científicos los estará observando y otro que te dice que es para una dinámica del propio experimento tres sillas preguntas recuerdo que te dije ayer que sólo nos faltaba un sujeto teníamos ya dos entra en ese momento un hombre moreno y alto justamente él es uno hola chris te presento a cecile chris te saluda con un ademán tipo militar chris peleó en irak y a él ya se le hicieron los exámenes fos pide a otro hombre que se acerque ella es cecile debías haber visto su reacción el día de ayer en el callejón más bien la nula reacción henrik te da la mano henrik te llevará primero a un cuarto en el que te hará una resonancia para confirmar lo que pensamos que piensan puedes recordar alguna vez en tu vida que haya sentido miedo te quedas pensando no no lo recuerdas fos te explica que ese padecimiento se conoce como el síndrome urbach-vite que se trata de un problema con personas que tienen atrofiada la amígdala una parte del cerebro que permite poner el cuerpo en alerta y sentir miedo esto no impide que sientas felicidad o tristeza sólo no tienes miedo eso es lo que veremos en la resonancia que tu amígdala presente alguna alteración y de ser así entonces vendrás a la segunda parte del experimento con chris y jonathan claro si estás dispuesta lo estabas pensabas que sería más aterrador eso de la resonancia la claustrofobia el ruido pero parecía que fos podía tener razón estuviste de lo más relajada siguiendo las instrucciones al poco tiempo con los resultados en mano el técnico y tú llegan a lo que entiendes es la oficina de fos el técnico sólo afirma con la cabeza a fos al entregarle el estudio fos lo abre para corroborar y puedes ver cómo sonríe como si hubiera encontrado una pepita de oro en un arroyo como puedes ver en este diminuto punto podías ver aunque no necesariamente entender tu amígdala está completamente atrofiada fos te confirma que eras candidata porque tenías el síndrome urbach-vitte es decir es probable que nunca hayas tenido miedo en tu vida es casi un milagro que sigas viva sin ese recurso de supervivencia te pregunto entonces si estás dispuesta a participar en la segunda parte del experimento en la que se buscará inducir el miedo y no se saben las consecuencias de ello firmas entonces un papel y entras a la cámara de gesell ahí están ya los otros dos conejillos de indias chris y jonathan bienvenida al club de los ultrarrados te dice chris la voz de fos se escucha entonces por un parlante les dice que como parte del ejercicio irá subiendo progresivamente la cantidad de dióxido de carbono en la habitación para dar una sensación de asfixia paulatina dióxido de carbono 5 por ciento la única instrucción para los primeros minutos fue que hablaron entre ustedes es así que chris toma la palabra yo estuve de servicio en irak les confiesa que entre las filas él era considerado una especie de súper soldado por su incapacidad de sentir miedo era capaz de cualquier imprudencia enfrentar solo a varios enemigos con mi metralleta correr sin recato en campos minados degollar cuerpos enemigos el carnicero me llamaban y mis actos los confundí el ejército con valentía mientras chris abunda en detalles de su vida en irak se escucha por el parlante dióxido de carbono 15 por ciento hasta que un día me pusieron como líder de un batallón y no tomé precauciones nos adelantamos a las órdenes pensé que podíamos dormir en un pequeño pueblo cercano al norte para ganar terreno y sorpresa pero fuimos sitiados las siguientes horas matarían a casi todos y yo podía ver los cuerpos apilándose no había para dónde correr sin que te alcanzar una bala dióxido de carbono 25 por ciento pero luego nos capturaron y creo que morir hubiera sido mejor la tortura fue diseñada por un demente durante días ahí es donde perdí el ojo con esa 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 rata que estaba dentro de la máscara por fortuna llegó el ejército y pudo rescatarnos a cuatro de nosotros cuando nos rescataron dióxido de carbono 35 por ciento estaba de lo más tranquilo de no ser por el olor en el ojo es curioso que es lo curioso que ahora que lo estoy contando si lo vemos tu pulso lo vemos se está disparando y tu sudoración tranquilízate chris dinos qué te pasa jonathan también tu pulso está muy acelerado jonathan qué sientes jonathan comenzó desde hace algunos minutos a columpiarse en la silla con violencia tiene los ojos muy abiertos y se ha llevado las manos a las orejas de pronto se para de su asiento y comienza a balbucear algo que poco a poco va teniendo mayor volumen voy a morir voy a morir voy a morir también tus latidos comienzan a acelerarse como nunca antes los había sentido mientras sucede esto chris comienza a lanzarse contra el enorme espejo de la cámara de gesell buscando llamar la atención y salir de ahí tú de pronto sientes un extraño impulso por irte a la esquina del cuarto hacerte bolita y pedir una y otra vez mientras ves el suelo que se suspenda el experimento que se suspenda el experimento en cuestión de segundos fos limpia el aire de la habitación les comenta que esta parte del experimento ha sido un éxito aún con la amígdala atrofiada se ha documentado el miedo y pánico en ustedes ante la sensación de ahogamiento por dióxido de carbono les aclara que en ningún momento la concentración fue peligrosa el cerebro había desatado el miedo desde otros lugares tú y los otros dos participantes están completamente descolocados nunca habían sentido lo que hace unos minutos muy bien supongo que deben de estar un poco atolondrados con esta nueva sensación eso es el miedo es horrible pero dices lo es pero nos permite sobrevivir para eso fue diseñado si no les importa quisiera hacer una última prueba es para medir el remanente del miedo en personas con amígdala atrofiada para eso requiero que alguien de ustedes se quede hoy otro venga mañana y otro pasado mañana jonathan y chris se disculpan de inmediato y se ofrecen a ir después tú sigues un poco destanteada por la sensación y por todo lo que ha sucedido sólo miras el suelo como hipnotizada por sus figuras así que tu reacción es más lenta bien cecile te puedes quedar un momento más que si dices estás escuchando experimentos retorcidos dentro de portal sonoro yo soy tu anfitrión alejandro joseph te quiero invitar a que nos dejes tus comentarios sugerencias ideas o quizá tan sólo un saludo en spotify o apple podcast o donde quiera que nos escuches y si ya estás por ahí no dejes de escuchar los otros universos de audio como lo son las dimensiones obscuras el mundo de stephen o sombras de la casa grande ahora sí continuamos luego de salir a despedirse de chris y jonathan cuyos rostros se guían de color pálido fos regresa a la cámara de gesell y cierra la puerta te indica que en esta parte del experimento necesito que te le quedes viendo a ese espejo que está al fondo del cuarto que bajará la intensidad de la luz para lograr el efecto que busca y que deberás entonces presentarte e ir describiendo lo que ves en el reflejo y las sensaciones que vas sintiendo accedes te diriges al espejo y la intensidad de la luz disminuye entonces soy cecil frankl estoy participando en un experimento del doctor fos sobre las personas sin miedo hace un momento sentí miedo por primera vez en mi vida al sentir asfixia por dióxido de carbono ahora me encuentro frente a un espejo en el que veo mi rostro algo más pálido que de costumbre no veo otra cosa más que mi rostro en específico mis ojos que qué qué no lo sé y no lo entiendo parece que mis ojos estuvieran haciendo más grandes y brillantes al mismo tiempo siento que se cuelgan mis párpados inferiores qué fea sensación sientes algo parecido a la asfixia no sigue no dejes de ver tu reflejo ahora veo mi pelo de color más cano casi como el de mi madre de hecho lo que estoy viendo es es a mi madre muerta por favor por favor ya no quiero seguir un poco más qué ves el rostro de mi madre parece estarse derritiendo me está extendiendo la mano dios mío está saliendo su mano del espejo sientes como la mano toma tu brazo tus pulsaciones se van al cielo y tus sudoraciones es abundante te sientes muy débil y pierdes el equilibrio fos prende de inmediato la luz y logra sacarte del cuarto para que tomes aire tranquila tranquila todo está bien es sólo que tu amígdala está sobre estimulada y está tratando de procesar el terror tranquila una hora después ya con color nuevamente en tu rostro fos te paga y te dice que regreses en un mes para hacer un seguimiento te diriges entonces a tu departamento con la alegría de no preocuparte por la renta de ese mes al menos al día siguiente por la noche estás pensando en lo de tu amígdala y en el experimento y en lo que sucedió tienes que aceptar que esa sensación que llama miedo te tiene embobada era horrible y al mismo tiempo había algo seductor en ella quizá era ese impulso de hacer algo para sobrevivir o la adrenalina del susto te viene entonces a la cabeza la idea de ver si tú misma puedes provocarte la sensación te pones una bolsa de plástico en la cabeza y dejas que se comience a acumular algo de dióxido de carbono mientras aprietas el extremo de la bolsa en tu cuello comienzas entonces a sentir algo de miedo sigues sigues y en eso miras en el reflejo de una de las ventanas de tu departamento la figura de tu madre con el rostro escurrido como si fuera de cera y los ojos encendidos te quitas de inmediato la bolsa de la cara y mientras regresas a tus cinco sentidos luego del susto escuchas que alguien está tocando desenfrenadamente el timbre es robin te dice que te ha estado marcando desde ayer pero que no le contestas te pregunta si te sientes bien te ve pálida y agitada nunca te había visto así le cuentas lo sucedido te dice que con el espejo no se debe jugar es normal que veas que tu cuerpo se deforma es sólo un asunto de luz y percepción explicable que ella se lo dice a sus compañeros y clientes que van a las sesiones pero los espejos también pueden ser puentes de comunicación con vidas anteriores o con otros reinos te deja un par de pantalones que habías dejado en el departamento cuando vivías con ella y se marcha te vuelve a tocar abres un poco fastidiada sólo te recuerda no intentar sola lo del espejo deseabas que se fuera cierras entonces la puerta con seguro sientes la adrenalina del susto de la asfixia tú tienes tu propia teoría acerca de lo del espejo piensas que lo del doctor fos ha despertado todos los sustos acumulados durante años y sientes una electricidad por todo tu cuerpo sabías que no harías caso a robin tomas unas velas y dejas que la percepción de tu rostro se comience a deformar en el espejo ahí están los ojos más grandes y brillantes los párpados inferiores se comienzan a caer aparece la cara de tu madre de nuevo y ésta se comienza de alguna forma derretir la mano del reflejo sale nuevamente entiendes que son todos tus miedos juntos exigiendo su lugar la mano te toma sientes frío por todo tu cuerpo porque por primera vez sientes como te congela el pánico pánico al darte cuenta de que no te puedes zafar de esa mano que salió del espejo despierta es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que en el espejo sólo estás tú y que si sentiste algo de miedo al escuchar este episodio de experimentos retorcidos felicidades tu amígdala está sana este episodio tuvo como referencia dos experimentos retorcidos el llamado la mujer sin miedo y el efecto caputo el primero llevado a cabo por julius feinstein explica la relevancia de la amígdala ese pequeño y almendrado órgano enterrado muy dentro del óvulo temporal del cerebro que es donde se cree que se rigen muchas emociones como la es el miedo para llevar a cabo su experimento tuvo que conseguir personas con síndrome urbach-vite una rara condición genética de la cual sólo se conocen 350 casos y que básicamente impide o atrofia el comportamiento de la amígdala haciendo que quienes padecen de esta condición no reconozcan la amenaza de situaciones que comúnmente disparan la alerta o el miedo el experimento consistió en hacer que los pacientes inhalarán dióxido de carbono para tener una sensación de asfixia y de ahí les causaron pánico cosa que sucedió en los tres casos en los que se experimentó comprobando que aunque la amígdala esté atrofiada existen otras rutas en el cerebro ante estímulos internos que pueden desencadenar el miedo o el pánico para ponernos en alerta el estudio de feinstein se cree que puede ayudar a desarrollar mejores tratamientos para el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad el segundo experimento es en realidad un efecto de percepción llamado efecto caputo por el psicólogo giovanni caputo que fue uno de los primeros en examinar el fenómeno en el experimento caputo pidió a 50 voluntarios que se miraran en un espejo durante 10 minutos con una iluminación baja como resultado 66 por ciento dijo que su cara se distorsionó 18 por ciento que vio la cara de un familiar con rasgos cambiados 10 por ciento afirma haber visto a alguien ya fallecido y 28 por ciento una persona desconocida no se trata de un fenómeno que le sucede a cualquiera pero sí a alguien sugestionable con miedo o dispuesta a creer en el fenómeno un fenómeno que también fue conocido como bloody mary en realidad es un problema de percepción a través del cual al tratar de interpretar una figura con poca iluminación el cerebro intenta generar algo ahí donde en realidad no hay nada es decir es una combinación de información disponible y de nuestras propias expectativas participamos en la producción de este episodio carina valiente riverol juan israel sin miedo pérez y los temerarios adolfo daniel alba valenzuela y gustavo alejandro alba joseph si deseas conocer más acerca del experimento de la mujer sin miedo o del efecto caputo no dejes de consultar las ligas de interés en las notas de este episodio yo te espero en el siguiente episodio en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido no 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 Gracias.